7 de la mañana, 43 minutos, gracias por esperarnos y nos están viendo. Estamos con algún problemita en flow. Señor Nacho. Bueno, le damos la bienvenida, entre comillas, a la temporada de huracanes en la zona del Océano Atlántico y del Mar Caribe. En este caso, Beril es el huracán, el segundo de esta temporada. Te cuento, mirá, que siempre antes de la temporada, antes de los primeros de junio, se hace una lista con los nombres tentativos de todos los posibles futuros huracanes. El primero, Alberto, el segundo, Beril, en este caso. Alberto pasó por acá cuatro años, categoría 18. El tercero, Cris, después va a seguir Vivi. También pasó por acá varios años. Vos fijate qué casualidad. Después, Ernesto, después Francine, Gordon, Helen, Isaac, bueno, y así seguimos con muchos más. Pero bueno, en este caso es el primero en ser categoría 4 en el mes de junio, porque recordemos que el día viernes estábamos en el mes de junio y ya pasó a ser categoría 5. Significa que los vientos sostenidos alcanzaron los 257 kilómetros por hora, ráfagas superiores y lluvias que alcanzaron en la zona de las Islas Barbados de 150 milímetros diarios. Realmente una tormenta extremadamente peligrosa. Este es el posicionamiento a esta hora de la mañana. Pero fíjate cómo, para dónde se va a estar desplazando. Ahí está al sur. 800 kilómetros al sur de República Dominicana. República Dominicana. Y la proyección es que se desplace hacia Jamaica durante el día de mañana. Acá vamos a ver las proyecciones. Sí, mañana a dos de la tarde decían. Exacto, aproximadamente. Puede haber un margen de error de tres horas aproximadamente y de un par de cientos de kilómetros en el posicionamiento del ojo de la tormenta. Pero fíjate que esta proyección es para mañana a las 4 de la tarde, lo que les estoy mostrando. Va a estar llegando mañana a las 4 de la tarde a Jamaica y después va a seguir desplazándose, pero ya, ahora vamos a ver un mapa con las proyecciones de la intensidad de viento. El día jueves a la mañana va a estar desplazándose hacia la península de Yucatán y llegaría entre jueves a la noche y madrugada del viernes 5 de julio a la zona de la playa de México. Y no llegaría a Playa del Carmen, más al sur pasaría. Más al sur, dentro del estado de Quintana Roo, pero mucho más al sur. Exacto. O sea, más cerca de Bélice directamente. Exactamente. Pero del continente mexicano. Las proyecciones que el continente es el mismo, es en el estado mexicano. Exactamente. Las proyecciones de categoría. Exacto. Va bajando, ¿no? Va disminuyendo. El M significa que los vientos están superando las 120 millas por hora, categoría 4 y 5, que es lo que está ocurriendo ahora. Este es el pronóstico del impacto sobre toda la isla de Jamaica. se encuentra en alerta extrema. Y ya, a partir del día de mañana, la intensidad de este huracán va a empezar a disminuir. Se espera esa H, significa que los vientos van a estar entre los 70, abajo estaba la referencia, y las 120 millas. Esto es aproximadamente los 150 kilómetros por hora. Y ya después, como esa área toda pintada con puntitos, significan las proyecciones en 3 a 4 días, porque tiene mayor incertidumbre. Por eso se abre el área. Por eso se abre el área. Como tormenta tropical. Como tormenta tropical, que significa es la S, con vientos que van a estar por debajo de las 90 millas por hora. Ahora, si pasa, porque hay una proyección que le da un poquito al sur de Jamaica. Sí. Si pasa por encima de Jamaica. Se fue ajustando a las próximas salidas. La liquida. Porque ahora hay convergencia de todos los modelos que va a pasar prácticamente por la totalidad de la isla. Por eso lo ves pintado de color rojo a toda la isla. Lo que pasa es que va a pasar con categoría alta. Cuatro por lo menos. Entre categoría cuatro, quizás se debilita un poco en las próximas horas, pero estamos hablando de vientos de 230, 220, arriba de 200 kilómetros por hora. Es un huracán devastador. O sea, se combina con las fuertes lluvias, la marejada, que son la cantidad de olas y la crecida del mar, en este caso, que es lo que más muertes suele generar. Hasta el momento hubo un muerto confirmado, perdón. Pero, bueno, las proyecciones son de que cuando pase por la isla pueda generar una devastación importante. Sí, porque hasta ahora viene atravesando básicamente el mar. Dos chiquitas, barbados. Sí, pero las tocan, no las tocan, pero a Jamaica la proyección es encima. Sí, por Jamaica va a pasar el ojo. Va a ser como en su momento San Martín con Irma, creo que fue, ¿no? Sí, en el 2017 fue eso. Y, bueno, vamos a ver la intensidad porque es un huracán que tuvo una categoría muy particular. Todos los pronósticos estaban, digamos, esperando tres o cuatro días en que aumente la intensidad. Y ocurrió en un día y medio. Pasamos de un disturbio tropical a una tormenta tropical entre viernes y sábado. Y ya el domingo había pasado a categoría tres. Era un huracán de categoría tres. O sea, se adelantó y se aceleró mucho más que los pronósticos estaban anticipando. Entonces, hay que ir siguiendo y monitoreándolo. Y como bien decías hoy, en una temporada de tormentas tropicales en la zona del Mar Caribe, que están los expertos en huracanes, se están diciendo entre 30, 40, 45% más en cantidad de tormentas tropicales respecto de otras temporadas. Así que es una temporada muy activa en ciclones tropicales. Categoría uno, hasta cinco tienen los huracanes. Sí, se hace Simpson la categoría. ¿De qué se tratan los daños? Mirá. ¿Se tratan? ¿De qué se tratan los daños de cada categoría? Se tratan, mirá, yo te voy a decir, porque no solo son los daños en el caso. Ah, tiene audio, perfecto. Por eso usamos la escala Saphir-Simpson. Los vientos producen unos daños que son fáciles de clasificar. Dejen que se lo muestre. Empezamos con un huracán categoría uno. Si la casa está bien construida como esta, los daños son mínimos. Así que vamos a subir la intensidad. En un categoría dos, los vientos superan las 100 millas por hora y pueden convertir objetos livianos, adiós, en pequeños proyectiles. Se acaba de romper esa ventana, por eso es muy importante cerrarlas y poner los paneles. Además, con estos vientos, los árboles empiezan a tambalearse. Veamos qué pasa con un categoría tres. La cosa se pone fea de verdad. El tejado se puede levantar en los puntos más débiles. Vamos a ver qué ocurre con un categoría cuatro. Mirad. Este huracán ahora es categoría cinco. Cinco. Hace cuatro horas. También los árboles pueden caer. Y esto es un categoría cinco. Lo máximo, la cala Saphir-Simpson. Mirad, ya no hay tejado. Se va llevando el viento. Casi de 300 millas por hora. Es la destrucción absoluta. Lo peor de todo es que aquí solo hemos visto el efecto del viento. Hay muchos más elementos del fuego, como la marejada ciclónica, los rayos y los tornados. Por eso es tan importante estar preparados antes de la llegada de un huracán. Muy buen video, ¿eh? Muy buen video. Mirá, oleaje mayor a 5,5 metros. Un huracán de categoría 5, para que te des una idea. La presión en el centro, por debajo de los 920 hectopascales. Bueno, daños potenciales, destrucción de tejados, edificios, inundaciones que pueden afectar plantas bajas de los edificios. Y bueno, destrucción de la zona afectada. Hay algo que quiero destacar. Si uno, vamos a disminuir el zoom, uno ve que acá está beril en este caso. O va a estar beril en los próximos días. Fíjate que sobre la República Argentina vemos varios sistemas de baja presión que podría decir son análogos. Uno sobre el Pacífico Sur, uno en la región del Atlántico. Son similares las estructuras, pero hay una diferencia muy destacada. Que los centros ciclónicos que no son tropicales, los subtropicales que pasan por Argentina y nos dejan sudestadas temporales en las zonas marítimas, tienen núcleo frío. En cambio, los tropicales tienen núcleo con temperaturas por arriba de cero grado, que se denominan de núcleo cálido, que es lo que le da tanta energía para que puedan vivir mucha cantidad de días y generar esa destrucción. La dinámica de los que no son tropicales, que se llaman extratropicales, es muy distinta. Duran menos, digamos, generan ráfagas de viento muy fuertes, pero duran poca cantidad de horas y se disipan rápidamente. Pero ciclones hay en todas partes del mundo. Bien. Nos vamos a la calle. Volvemos a uno de nuestros móviles, señor Jan Libares.